Para la primera forma de cerrar una pinza, vamos a enhebrar la máquina de forma distinta como cotidianamente lo hacemos. Vamos a sacar el hilo de debajo, el que proviene de la bobina, y lo voy a enhebrar en la aguja en forma contraria a como normalmente se enhebra. Regularmente lo hacemos de izquierda a derecha. En esta ocasión lo vamos a hacer de derecha a izquierda. Hasta que el hilo salga en esta dirección. Y posteriormente con el hilo de arriba, el que viene del cono, de hilo vamos a hacer un pequeño nudito. Este nudito no necesariamente debe estar tenso. Simplemente con que tenga la suficiente firmeza para que no se desaten ambos hilos es suficiente. Ya que lo tengo hecho, voy a cortar el sobrante de hilo, dejando unas hebras cortas, de esta manera. Y ya que lo tengo voy a jalar, voy a jalar y voy a subir el hilo. Hasta que mi nudito esté aquí arriba aproximadamente. Y el hilo que me fue sobrando de que lo jalé lo voy a volver a enredar en el cono de hilo. Hasta que nuevamente se tense. Y ya enhebrada de esta manera puedo comenzar a coser. Tengo mi pinza marcada de la siguiente forma. Las dos muescas de inicio y final, las dos muescas de los costados. Y el puntito a donde me llega. Lo que voy a hacer es doblar por el centro de la pinza, haciendo coincidir ambas muescas, que previamente ya cortamos. Y hacerla coincidir hasta que me llegue al puntito. Esto lo voy a hacer en la tela donde corté mi falda. Y hago un doblez con mis dedos para reafirmar ahí el centro de la pinza. Ahora la voy a introducir debajo del pie prensatelas, con el punto de inicio de pinza hacia arriba. Ahí de ese lado, con una greda o con algún gis, puedo marcar la diagonal desde el puntito. Donde termina la pinza, hasta la muesca para seguir esa línea, mientras coso. No voy a perder de vista el puntito donde termina la pinza, porque es ahí en donde, con ayuda de mi volante, voy a bajar la máquina. La aguja en ese punto. Lo voy a introducir justito en el doblez de la tela. Y ya con la aguja debajo, enciendo la máquina y comienzo a coser. Esto lo hicimos con el propósito de que, al momento de comenzar a coser la pinza, no tengamos que rematar al principio. Como enhebramos de forma distinta, ya no se va a descoser la costura y no nos va a generar ese borde que provoca el rematar al principio. Entonces enciendo mi máquina y coso sin remate. El único lugar en donde voy a dar un remate va a ser arriba. Ya que terminé, saco mi tela. Quito el sobrante. Y queda mi pinza cosida. De forma limpia, sin remate. Así ya abro y está lista para plancharse. Esta forma generalmente la utilizamos en máquinas industriales o semi-industriales. Cuando terminamos de coser una pinza, voy a jalar el hilo para sacar el nudito que me quedó en la parte de arriba. Si no lo hago, puede ser que, al momento de seguir cosiendo una costura más, se metió en el hilo y tenga que volver a enhebrar la máquina por completo. Entonces lo saco. Lo corto. Y cada que vuelva a coser una pinza, voy a enhebrarlo y repetir todo el procedimiento. Aunque es un poquito tardado, vale la pena el resultado. En caso de que no contemos con una máquina industrial o semi-industrial, vamos a ver una segunda manera de cerrar una pinza. Aquí ya tengo en la parte de arriba mis dos muescas. Y aquí tengo el puntito donde va a terminar. Entonces hago lo mismo. Uno mis muescas. Y doblo en el puntito de la pinza. Ahora voy a comenzar al revés. Voy a comenzar desde arriba. El enhebrado de la máquina va a ser normal. Voy a colocar la tela con la aguja nuevamente sobre la línea donde comienza mi pinza y bajo el pie o prensa a telas. Enciendo mi máquina y comienzo a coser. No es necesario que dé un remate al final. Tampoco al principio. Entonces coso. Puedo guiarme con la línea que marqué previamente. Y cuando llegue al puntito, con ayuda de mi volante voy a bajar la aguja justamente ahí en el doblez. Y ahí levanto mi pie o prensa a telas. Volteo mi tela. Para no hacer ahí algún remate. Y me regreso. Por la misma costura. Y ahora sí doy un remate para terminar. Los remates en la parte de arriba son válidos, pero en el piquito de la pinza no. Ahí también me quedó mi pinza de forma limpia. Sin ningún tipo de remate. Abro y ya la puedo planchar. En caso de hacerlo a mano, voy a imitar la costura de la máquina con punto atrás en esta misma dirección. La máquina con punto atrás. La máquina con punto atrás. La máquina con punto atrás. Nacselmo.